i hola amigos bienvenidos a cocina con brasas hoy vamos a hacer dos recetas espectaculares vamos a hacer dos pastillas de cerdo vale pero cada uno con un marinado diferente entonces vamos a mirar mirar los costillones este costillares llenos de carne vale yo siempre acostumbro a quitarle por la parte de los huesos hay una membrana que hay que quitarse la vale se la vamos a quitar porque así entra mejor la marinada porque es una especie de cerilla que lo que hace es que no le deja de entre los marinados y luego queda mucho mejor y se hace mejor se fríe mejor a mirar es esto es como si fuera una capa de plástico un plástico que tiene que esto es mejor quitarlo vale esto lo vamos a quitar y con eso ya esto se queda sin esa membranita y ya entra a todo lado vale el primero lo que vamos a hacer es este mirar aquí vamos a echar vamos a echar ajo triturado vale ajo triturado con tres dientes de ajo triturado con sal eso lo hacéis en el mortero que quede como si fuera una pasta vamos a echar un par de cucharaditas de camino vale le vamos a echar una cucharadita de pimienta negra molida vale sobre esto le vamos a echar limón vale el jugo de un limón y luego la gracia de este aderezo es la cerveza y vamos a echar cerveza y este y esta derecha queda espectacular la verdad vale vamos a dejar que vaya marinando la cerveza como hace la puma para que se vaya mezclando todos los sabores mar vale este le vamos a dejar que vaya reposando vale este le dejamos que vaya reposando ahora vamos a hacer otro vamos a apartar aquí un momentito vamos a apartar aquí vamos a dejar aquí y vamos a hacer otro este aunque tenga más ingredientes no quiere decir que vaya que vaya a saber mejor la verdad es mucho vamos a ver vamos a echar el jugo de un limón le vamos a echar hierba provenzal vale estas son una serie de hierbas que lo llaman hierbas provenzal le echamos vale vamos a echar un poquito de sal un poquito de sal vamos a echar una cucharadita de pimentón ahí estás también vamos a echar el ajo en el mismo sistema que el otro con bien triturado con en el mortero vale para que quede como si fuera una pasta sí que le vamos a echar a este dos cucharaditas de miel vale dos cucharaditas de miel para el dulzor y dos cucharaditas de mostaza de billón antigua vale bien y le vamos a echar un chorrito de aceite vale o sobre esto también lo vamos a mezclar vale vamos a mezclar bien mezclado y ya veréis que dos formas de hacer unas costillas a la brasa y que quedan espectaculares la verdad que quedan muy bien nuestros sabores vale pues vamos a empezar a esta la vamos a ir aderezando y le vamos a ir echando por todos los lados vale y le vamos a ir echando por todos los sitios vamos a que coja el sabor echamos por todos los lados que coja el sabor bien por todos los sitios vamos a restricar un poquito vamos a masajear todos los sitios vamos a echar por aquí y y y y y de que espectacular va a quedar y me gusta hacerlo en casa que os va a gustar vale que vamos a masajear para que entre todos los sitios vale la verdad vamos a dejar aquí las tenemos que dejar reposando en una hora más o menos a dónde vamos a echar a esta el otro aderezo esto es un poquito más líquido pero no pasa nada esto lo coge igual la cerveza para la cerveza para los aderezos de cerdo quedan espectaculares ya veréis cómo va cómo va a estar bueno de todas maneras una vez que ya estemos lo tengamos en la parrilla pues tenemos que ir echándole de la de foca sobrado e ir mojando las de vez en cuando vale vamos a mostrar igual y entre bien este no se ve porque no tiene no se ve tanto porque no tiene el pimentón pero del sabor el comino de la pimienta el anjo y la cerveza claro esto lo vamos a dejar ya le digo los dos sobre una hora más o menos que vaya macerando vale así que nada volvemos a seguir ha pasado una hora de almacenado de la carne y ahora lo vamos a poner en la patrilla ya tenemos la parrilla limpia como siempre y el carbón preparado así que nada primero hay que ponerlo por la parte del hueso vale porque siempre el hueso se va calentando y lo que va haciendo es cocinando la tarde por dentro entonces siempre hay que poner el hueso por del por hacia la gracia hacia las brasas lo pondremos pues unos como media hora o por ahí por los huesos vale vamos a dejar así como media horita a un fuego medio bajo vale no lo pongáis muy fuerte vale ahí lo ponemos media horita y después ya volvemos para darle la vuelta vale pues me han pasado media hora por la parte de los huesos ahora lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta y la dejamos por la parte de la carne unos 20 minutos un poquito menos ya a ver fijaros o mirad mirad cómo está esto mirad wow vaya 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 pinta eh esto sí que tiene una buena pinta vale le vamos a dejar ahí unos 20 minutos por la parte de la carne y luego para el remate final lo que vamos a hacer es que las vamos a envolver un poquito en papel al mar la vamos a terminar de echar lo que son los aderezos por encima y otros 20 minutos ya por la parte de la carne también y ya quedan espectaculares va a quedar muy blandita se van a sacar los los huesos solos vale así que nada lo que sí que voy a hacer que ya veis estamos aquí con una sombrilla del calor que hace me voy a tomar una cervecita de nuestros amigos de fuego market que hacen unas cervezas artesanales que son viviculife lo veis y viviculife vale esta es una cerveza un poquito más intensa de las normales pone red hay me imagino que será roja vamos a ver cómo es si queréis saber algo más de estas cervezas o metéis en la página de la página web de nuestros amigos de fuego market y ya os informáis de ellas vale y la vez es como más mirad es más es un color rojito sí es más intensa es más tostada por decirlo así vale vamos a probarla la venta está bueno la verdad está buena tiene otro sabor diferente a las cervezas normales está buena tiene un sabor tostado la verdad que está muy bueno muy buena así que nada mientras me la bebo vamos a esperar los 20 minutos más por la carne por el lado de la carne y ahora volvemos vale recuerda no me olvido la cervecita que estaba muy fresquita y muy rica ahora vamos a coger ya que han pasado los 20 minutos por el lado de la carne vamos a cogerla casi casi mira cómo se doblan pero blanditas que están pero bueno como ha quedado también por el lado de la carne y tostadita ahora la vamos a coger y vamos a volver vamos a hacer un poquito un poquito para que no se salga bien que le vamos a echar y estas son las de la cerveza vale estas son las de la cerveza vamos a echar bien para que se trate para que esté hidratada por dentro vale así que nada ahora las vamos a en el día vamos a envolver para que no se salga nada vamos a envolver bien en vueltas vale vamos a poner ahí está y las vamos a poner una media horita pero ya solo por la parte de la carne vale una media horita por la parte de la carne vamos a sacar la otra del otro aderezo vale pero no lo de eso vamos a hacer la verdad que ya prácticamente te dan ganas de comerlas así como están verdad pero este es el toque este es el toque que el toque que le vamos a dar ahora con el papel alba este va a ser el toque definitivo para que queden totalmente tiernas y ya de por sí están tiernas pero ya totalmente mucha más tierna le echamos todo para que se quede hidratada bien y lo vamos a cerrar como vamos a cerrar así vamos a cerrar vale pues ya está ahora otra media horita como os digo más o menos otra media horita en el fuego a las brasas y ya van a quedar espectaculares vale volvemos un momentito para ver el resultado final vale venga bueno pues ya han pasado 30 minutos desde que nos volvimos y ya lo vamos a sacar porque ya tiene que estar hecho vale vamos a ver vale vamos a ponerlo ahí y mientras vamos a ir quitando vale y mientras los vamos a ir quitando a ver este es el día hemos echado la hierba provercal este es el que lleva el pimentón ya veis el trocito este es el que le hemos echado la hierba es el provercal fijaros madre mía cómo está esto vale vale lo vamos a sacar aquí dejando lo que ha soltado el líquido que le hemos echado y mirad 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 que blandito está vale venga este es el de las hierbas por manejar ahora los catamos los dos y vamos a ver que está a ver esto lo vamos dejando aquí y vamos a ver este otro este es el de la cerveza vale el que lleva el marinado con cerveza este es el que lleva el marinado con cerveza que quema que quema vale vamos a ver fijaros si si pudierais olerlo de verdad que huele de maravilla mirad como está tan blandito se dobla ahí está fijaros que pinta tienen los dos esto lo vamos a volver así mirad que pinta tienen los dos a ver los vamos a cortar por la mitad oh mirad 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 que jugosita está la carne eh vamos a probar este primero vamos a probar el de la cerveza vale para ver qué tal está pues ya veis cómo va a estar muchísimo la verdad muy bueno la verdad que está muy blandito se queda mmm muy bueno vamos a probar el otro a ver qué quitamos estamos dando en el hueso a ver que estamos dando en el hueso bueno vamos a probar este techo cada uno tiene su estilo este como lleva el pimentón bonito sabemos a pimentón este la verdad que se nota un poco el sabor a cerveza la verdad que está muy bueno los dos entonces bueno eso ya va a gustos por eso hemos hecho hoy dos recetas en una vale uno con marinado con finas hierbas y con pimentón limón y tal y el otro la estrella del marinado era de la cerveza vale entonces los dos están muy buenos los dos están muy buenos eso ya depende cuando lo hagáis en casa o saber cuál os gusta más pero la verdad es que están muy muy blanditas veis mira qué jugosito se queda mirar el jugo se queda muy jugosita y la verdad que está muy buena la verdad que está muy buena es que está muy bueno eso ya va a gustos podemos cortar aquí tiene el hueso este no tiene otra vez ahora y mirar no me los dos están muy buenos la verdad y esto para para coger y y hacer una buena comida barbacoa con unos amigos es impresionante así que nada ya os digo si os ha gustado el vídeo no tenéis nada que ocultaros al canal y le dais a la campanita y si os ha gustado bien pues le dais un buen like vale ya está yo ya lo digo más nada más que para el próximo capítulo tenemos otra receta igual de maravillosa hasta la próxima